hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebru sain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sain declaró su amor si estoy enamorado confesión que sacudió al mundo de las revistas el popular cantante turco sain declaró su amor con una publicación en sus cuentas de redes sociales anoche el famoso artista dijo si estoy enamorado sorprendió a todos sus seguidores con sus palabras esta declaración creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas y se convirtió en uno de los temas más comentados en la agenda en poco tiempo aquí está la participación de sain en la publicación que compartió en su cuenta de instagram sain dijo a veces el amor llama a la puerta tu puerta cuando menos te lo esperes estoy viviendo la mejor época de mi vida y no quiero ocultarlo si estoy enamorada escribió miles de comentarios y me gusta aparecieron debajo de la publicación sus seguidores y fans le transmitieron sus deseos de felicidad a sain entonces de quién está enamorado sain después de esta declaración de sain la pregunta que todos se hacen es de quién está enamorado el famoso cantante aunque sain no reveló quién era su novia en su publicación los rumores comenzaron a extenderse rápidamente se rumorea en el backstash de la revista que sain está en una relación con la diseñadora de moda aileen con quien se le ha visto juntos recientemente la pareja fue vista junta en una invitación el mes pasado quién es aileen aileen es un nombre que tiene un lugar importante en el mundo de la moda a pesar de su corta edad logró un gran éxito en poco tiempo al establecer su propia marca aileen llama la atención con su estilo y creatividad y es seguida con curiosidad por los fans de sain la armonía y energía entre la pareja también recibió comentarios positivos de los redactores de la revista historia de amor de sain y aileen aún no se sabe exactamente cómo se conocieron sain y aileen y cómo comenzó su relación sin embargo según amigos cercanos los caminos de la pareja se cruzaron en un evento de moda sain y aileen que no han podido separarse desde ese día prefirieron vivir su relación lejos del ojo público sin embargo con la publicación de sain anoche este misterioso amor ahora ha salido a la luz la declaración de amor de sain creó un gran entusiasmo entre sus fans se compartieron miles de publicaciones en las redes sociales con el hashtag almohadillas los fanáticos apoyaron al famoso cantante deseándole felicidad algunos de sus seguidores declararon que estaban ansiosos por conocer los detalles de su relación con aileen comentarios de magazine world los escritores y críticos de revistas también evaluaron la confesión de amor de sain muchos escritores apreciaron la valiente decisión de sain el famoso escritor de revistas melec y ilmaz dijo el hecho de que sain haya declarado abiertamente su amor demuestra lo sincero y honesto que es espero que esta relación sea duradera y que sain viva una vida feliz dicho otro escritor ahmed de mir dijo sain y aileen parecen traer un nuevo aliento al mundo de las revistas ambos son personalidades fuertes y exitosas seguiremos esta relación con curiosidad una nueva era en la carrera de sain la confesión de amor de sain puede presagiar una nueva era no sólo en el mundo de las revistas sino también en su carrera musical se espera que el famoso cantante refleje esta felicidad en sus nuevas canciones el manager de sain anunció que el artista está trabajando en su nuevo álbum y que se lanzará en otoño los fans esperan ansiosamente ver cómo sain expresará su amor en este álbum planes futuros a medida que surgieron más detalles sobre la relación de sain y aileen los planes futuros de la pareja también se convirtieron en un tema de curiosidad sain le dijo a su círculo cercano que esta relación era seria y que estaba planeando un futuro con aileen aileen por otro lado afirmó que prefería mantener su relación con sain en privado pero que eran muy felices juntos conclusión la declaración de amor de sain tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la sincera confesión del famoso cantante fue recibida con gran entusiasmo por sus fanáticos y seguidores parece que en los próximos días se hablará con frecuencia de la relación entre sain y aileen en el mundo de las revistas la felicidad y el amor de la pareja seguirán con interés sus fans parte 1 introducción y declaración de amor de sain publicación en las redes sociales de sain el famoso cantante pop sain causó conmoción en el mundo de las revistas con una publicación sorpresa que hizo anoche en su anuncio en su cuenta de instagram sain dijo si estoy enamorado sorprendió a sus fans y seguidores con sus palabras esta afirmación se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó una gran respuesta miles de me gusta y comentarios acumulados bajo su publicación esta repentina y valiente declaración de sain atrajo la curiosidad de todos y se colocó en el primer lugar de la agenda después de la inesperada declaración de amor de sain la única pregunta en la mente de todos fue de quién está enamorado sain el hecho de que el famoso cantante declarara su amor de manera tan abierta y clara dejó con gran curiosidad a sus fanáticos y medios de comunicación esta situación fue interpretada como el comienzo de una nueva era en la vida de sain 2 episodio el encuentro de sain y aileen historia aileen la estrella brillante del mundo de la moda el nombre del que se enamoró sain fue aileen la joven y exitosa diseñadora del mundo de la moda a pesar de su corta edad aileen ha logrado un gran éxito y se ha hecho un nombre en el mundo de la moda en poco tiempo aileen llama la atención por su estilo único y diseños creativos y también ha trabajado con muchos nombres famosos el cruce de caminos con sain ocurrió completamente por casualidad primer encuentro la historia de cómo se conoció la pareja fue bastante romántica sain y aileen cuyos caminos se cruzaron en un evento de moda quedaron impresionados el uno por el otro a primera vista los dos charlaron durante mucho tiempo esa noche y descubrieron que tenían mucho en común este encuentro provocó la apertura de una nueva página en la vida de sain capítulo 3 los primeros días de la relación reuniones secretas sain y aileen prefirieron mantener su relación fuera de la vista al principio cuando pasaban tiempo juntos normalmente se reunían en la casa de sain o en el estudio de diseño de aileen ambas partes hicieron un esfuerzo por mantener esta relación fuera del ojo público sin embargo su círculo cercano era consciente de este vínculo especial entre ambos primeras señales de amor en los primeros días de su relación hubo una intensa atracción entre sain y aileen a medida que se conocieron mejor su vínculo se hizo más fuerte si bien sain admiraba la personalidad creativa e inteligente de aileen aileen también quedó impresionada por la sinceridad y honestidad de sain durante el tiempo que estuvieron juntos el dúo descubrió que tenían muchos intereses en común 4 episodio oficialización del amor declaración de amor después de unos meses que pasaron juntos sain decidió declarar su amor este valiente paso hizo muy feliz a aileen sain anunció su amor al mundo entero con una publicación en su cuenta de instagram esta publicación tuvo un gran impacto en las redes sociales y recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo reacciones de los medios y los fanáticos la declaración de amor de sain tuvo un gran impacto en el mundo de los medios los escritores y críticos de revistas acogieron con satisfacción la audaz declaración de sain los fanáticos lanzaron mensajes de apoyo a sain en las redes sociales el hashtag almohadillas aginas y rápidamente se convirtió en tendencia en twitter queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós